¿Qué es la Mesa de Guarichara? 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 Vamos a ver un balance hídrico de largo plazo que se hace sobre la cuenca hidrográfica o sobre una porción de tierra y se cuartifican las entradas, la principal entrada es la precipitación o lluvia, la salida es la evaporación o evapotranspiración. La evaporación es una salida, el agua se evapora debido a la radiación solar y se va a la atmósfera y la perdemos, por eso consideramos la evaporación una salida. Y la evaporación puede ocurrir desde los árboles, desde las superficies de agua, desde los envases, desde los tanques abiertos. Esta agua se evapora y la perdemos. Hay otra parte del agua que cae al suelo, escurre como truco superficial y llega al río. Hay otra parte que atraviesa el suelo, entra al suelo. La desfibración a través de las zonas no saturadas, zonas saturadas, puede llevar el agua finalmente hacia el río, cuando estamos hablando de sistemas superficiales. Pero también puede haber una de las más profundas que se infiltran, a mayor profundidad y va a la de otras sueltas y no en el portado del río. Entonces, de esa enfermedad de esos que ha sido la ecuación de conservación de agua, la hidroeléctrica, la hidroquímica, la hidrología y la parte de reconocimiento a partir del inventario de puntos de agua. Como objetivo queríamos conocer la evolución de las aguas subterráneas en la región de Barichara y orientar el estudio a un aprovechamiento sostenible de este recurso. Esta es la ubicación, como ya lo hemos visto relativamente en la mañana. Esta es la geología de toda la zona, incluyendo la parte de Cuitín. Acá hay un esquema de las fallas que habló el doctor Francisco de Hernández en la mañana, fallas importantísimas como la falla de Barichara, en este caso se está controlando la quebrada de Barichara, y otras a nivel vertical, cabalgamientos principalmente. En el marco hidrológico regional tuvimos como base el inventario de puntos de agua que nos sirvió para definir las unidades potencialmente hidrológicas. Acá en este mapa se observan, no sé si se ve un poco el borroso, pero estos, estos puntos azules, a nivel de todas las zonas, este fue el inventario de puntos de agua realizado en la zona, corresponden a 276 puntos que se analizaron, incluyendo pozos, alfibes y manantiales, y algunas cavernas, manantiales, como los llamamos. En la zona, la mayoría de los puntos inventariados fueron manantiales, solamente en la zona hay cuatro pozos y cuatro azules, el resto fueron manantiales. Este es el resultado de este inventario por unidad geológica, se anotan las características principales de cada unidad, el número de puntos de agua inventariados en cada una de estas, su altura, una característica fin situ de la calidad del agua, como fue la combustibilidad eléctrica, el pH, y se midieron en algunos los caudales en esta formación. Acá, este es un, digamos, una, una caracterización preliminar de cada unidad a partir del inventario, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, en la formación formal, no hubo ningún punto de agua, lo mismo en la formación Girón, en pocos puntos, estamos hablando de lo mismo, que en la formación de los años, bueno, esa tuvo 72 puntos de agua, con unas características, como vemos, conductividad entre 11, 185 microcimes por centímetro, y pedazos variando entre 4 y 6 caudales menores de 1.5 litros por segundo. Aquí, en cada una de las comunidades, para nosotros, la mayor información fue a caso de la meta, que es la formación CBT, estamos hablando de 80 manantiales, y en esta encontramos dos aljibes y dos osos, uno de los cuales, eh, suministraba agua en el acueducto de baruchara, con punto 33 litros por segundo. Eh, se hizo un, una prueba de bombero, en un posto acá, en la vereda de, el caucho, y esa nos dio un caudal de dos litros por segundo, estamos hablando de transmisividades, eh, menores, de tres metros cuadrados por día. Eh, son, eh, unas conductividades, eh, conductividades hidráulicas bajas, aunque, pues, donde haya mucha necesidad, pues, eh, eso puede servirnos también. Este es un mapa, eh, que refleja los caudales, picados, picados, no, en los puntos en los que se pudieron medir los caudales, y vemos, eh, esto va entre 0.001 y acá, este verde ya estaría 1.25. Los colores que se están viendo preferencialmente son colores azules y los colores rojos, unos cuantos colores verdes. Estamos hablando de caudales menores de un litro por segundo. Acá, bueno, la muestro, aunque no se ve mucho, pero es para ilustrar un poco las conductividades, eh, eh, las conductividades eléctricas en los puntos ventaneados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!